Apararse ahí, vamos de un poco a poco a la derecha adelante y poco a poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda. Apararse ahí, vamos de un poco a la izquierda.